El electoral en nuestro país sigue siendo comentado por reconocidos políticos de la región. Desde Uruguay, el expresidente y uno de los líderes de izquierda más importantes de América Latina, José Mujica, pidió unirse para evitar el voto por Keiko Fujimori. Le pido a los compañeros socialistas que tengan un grado de apertura, que apoyen la candidatura más progresista y que enfrenten el terrible dilema que tiene Perú por delante de volver a caer en el rumbo fujimorista. Preocupado por la situación en nuestro país, pidió a los peruanos pensar en los más olvidados. Es un ruego en nombre de tanta gente que ha luchado, que tengan la grandeza y la altura de tratar de juntar a todos aquellos que tienen una visión a favor de los más olvidados en la sociedad. Durante el mensaje considerado un guiño para la candidatura de Pedro Castillo, Mujica recordó también uno de los mayores problemas en la política y en la región. Es casi un problema eterno que las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se juntan por intereses. Perú tiene ese desafío, como casi todos los pueblos latinoamericanos. Por ello, abogó una vez más por la unión de la izquierda en el país. Hay que discutir programas cortos, entre las cosas fundamentales, tratar de ponerse de acuerdo y juntarse, 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 porque eso es decisivo. En tanto, el líder opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, opinó sobre las próximas votaciones. Durante un acto proselitista en Caracas, el líder indicó que espera que el Perú decida bien y por la libertad y en torno a la democracia de Venezuela. Y es que la oposición depende del apoyo del Grupo de Lima, el cual integra nuestro país. Por ello, al ser consultado sobre su estrategia ante un posible cambio de la postura de Perú en este bloque regional, aseguró que será Perú quien decida de manera soberana e indicó además que respetaría la voluntad del pueblo peruano expresada a través del voto. Según analistas internacionales, si triunfa Pedro Castillos, su postura sería a favor del régimen chavista y en contra del más de millón de venezolanos que residen en Perú. Posición contraria a Keiko Fujimori, quien reforzaría la agrupación regional.